En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el tema. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Virgo, bienvenido. Virgo, si deseas tener una atención personalizada, particular, por favor, en rarcanos.com. Muchas gracias. Hombre de Virgo, ¿qué está pasando en la afectiva? Hay muchas discusiones, falta entendimiento. Ya estás prácticamente con la idea de abandonar una relación. Por lo pronto, abandonar la relación no sería para tanto, porque las discusiones vienen por ambos lados. No se ponen de acuerdo en cosas nimias, porque en lo principal hay amor todavía, pero están pasando por una etapa así de fastidio, que no quieren llegar a ningún acuerdo. Cálmense, tranquilícese y después van a dialogar y las cosas van a cambiar para ustedes. La mujer de Virgo se queja muchas veces de que no la entiende, que no la comprenden, pero hay algo que cuando menos en esta jugada la identifica como que está muy pegada a la soltería. Quiere tener una relación, pero se asusta si le hablan de dar más pasos. No quieren todavía tener responsabilidades futuras, cercanas, sobre todo. Tengan mucho cuidado, la gente de Virgo en lo laboral, porque ya han encomendado una labor y no la están llevando a cabo y ya se ha pasado el plazo. Le van a amonestar y eso no les conviene para su hoja de vida. Mucho cuidado. Gracias por acompañarme.